Les tenemos los puntos más importantes del fuero penal militar debatidos por las comisiones primeras del Congreso. Es muy importante que esta justicia penal militar colombiana sea independiente con un sistema de carrera propio. El gobierno destina más recursos para las víctimas. El senador Juan Fernando Cristo dice que espera un país con cero desplazados. Cero víctimas, cero líderes de víctimas asesinados. La iniciativa del Senado para escuchar a los exguerrilleros llegó hasta la casa de Nariño. Se trata de cambiar las balas por la palabra. Se trata también de hacer justicia con las víctimas. Gilles Medina, Silvia Getty y Margarita Pavón, entre otras internas del Buen Pastor, iniciaron trabajo por los derechos de las mujeres en las cárceles. Le pidieron a los senadores ser escuchadas en el Congreso. Para corregir, para mejorar y para proponer, por supuesto, mejores condiciones de vida. Enrique Capriles, líder de la oposición venezolana, estuvo en el Senado. Yo vengo aquí a Colombia a que se oiga la voz de millones de venezolanos. Los paperos de Boyacá no aguantan más. Piden que se apliquen los acuerdos para salir de la crisis. La rentabilidad está en cero. Los paneleros, papicultores y lecheros de Nariño lanzan SOS. Senador Guillermo García Realpe pide que se cumplan los compromisos del gobierno. Falta la mesa más crítica, que es la mesa que tiene que ver con el tema del crédito. Expertos internacionales en obesidad afirman que en Colombia aumenta la cifra de gorditos. Necesitamos expectativas de educación, que la gente tenga hábitos saludables. Los vecinos del Galeras piden que no los desalojen de sus tierras y que al contrario se adopten políticas de atención de riesgos. Están haciendo como a la loca y no tienen donde meterlos. El gritón y el morro, las leyendas que aún se escuchan en la linda laguna de la cocha. Espere detalles. Les tenemos lo que trinan los televidentes y lo que dicen los senadores en la red. Quien para contar espere. La ley que castigará a los agresores con ácido y el ritmo folclórico que se tomó el Senado. Voy a buscar los reclanes. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. En esta oportunidad nos acompaña nuestra directora Azucena Llébano. Maritza, bienvenidos. Tras una larga jornada de más de 10 horas, las comisiones primeras de Cámara y Senado aprobaron la ley estatutaria del fuero penal militar que le dará garantías jurídicas a más de 400.000 miembros de la fuerza pública. El senador Juan Manuel Galán, coordinador de ponentes, dijo que lo más importante es que la justicia penal militar será independiente. En labores de apoyo a las fuerzas militares, la policía también contará con fuero. Porque es la primera que llega a la escena del crimen, la que hace el levantamiento de los cadáveres, la que establece la cadena de custodia de las pruebas. Los delitos de guerra contemplados en el DIH quedarán en la justicia penal. Ya no será la justicia ordinaria la que conocerá las conductas violatorias del DIH por parte de los militares, sino la justicia penal militar como debe ser. Entre tanto, la justicia ordinaria se hará cargo de los siguientes delitos. Ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, tortura, violación sexual o violencia sexual. Por su parte, el senador Luis Carlos Avellaneda dijo que no votó la iniciativa porque esta no respeta los derechos de los civiles. Está violentando el principio de distinción y prácticamente autoriza que cuando quiera que haya necesidad de una ventaja militar, se puedan arrasar con los bienes y con las vidas de los civiles. Según la Fiscalía, hay 40 mil procesos contra militares, 15 mil 123 procesados y 2 mil 20 detenidos, más no condenados. Avanzan las mesas regionales del Congreso por la Paz. Esta vez el turno fue para Valledupar, que reunió a víctimas de cuatro departamentos del Caribe colombiano. En Valledupar se dieron cita a más de 200 personas de 116 organizaciones de víctimas. Los indígenas pidieron ser excluidos de la guerra. Nosotros a veces somos carne de cañón. No tenemos a veces que ver en cuenta en esos problemas. Los jóvenes y líderes estudiantiles reclamaron vivir en paz en los próximos años. Que nuestra generación que nacimos en guerra podamos ser la última generación que vea esta cruenta guerra que tenemos hace 50 años. En Valledupar las víctimas le pidieron a las mesas de paz que lo importante es generar más políticas públicas. En temas como de vivienda, de salud, educación. Las víctimas exigieron representación en las mesas de paz de La Habana en Cuba. La ley de víctimas y restitución de tierras avanza por buen camino, pero la mayor preocupación sigue siendo la seguridad de los reclamantes de tierras. Según el director de la unidad de restitución de tierras, ya van 2.000 solicitudes de reclamación de predios. Lo importante es que hay esperanza. Se estarían recuperando un poco más de 100.000 hectáreas y ya vienen en camino otras 200.000. Sin embargo, la principal amenaza de la ejecución de la ley 1448 es la seguridad de las víctimas. La región más vulnerable es la costa pacífica. Pero también hemos visto asesinatos de líderes en Valencia, Córdoba, en Tierra Alta, toda la zona de Córdoba y en la costa caribe donde hay presencia muy fuerte de bandas criminales. A pesar del peligro, las víctimas quieren retornar a sus sitios de origen. Mi papá me lo mataron, pero igual yo siento que yo no tengo ningún inconveniente por volver a ayudar a mi pueblo. El gobierno dice que ya hay garantizados 40.000 millones de pesos que serán destinados a la protección de las víctimas. Llegar algún día al propósito que tenemos todos es de cero víctimas, cero líderes de víctimas asesinados, extorsionados, amenazados en Colombia y totalmente protegidos por el Estado. Actualmente se trabaja en restitución de tierras en 13 departamentos y 64 municipios del país. Varios exguerrilleros se reunieron en el Palacio de Nariño con el presidente del Congreso y con el Alto Comisionado para la Paz para tejer propuestas en torno a una eventual participación política de desmovilizados de las FARC. Al término del encuentro, el presidente del Senado dijo que la participación política es necesaria en todas las democracias. La participación política es una condición necesaria en el mundo entero para terminar los conflictos armados internos. Se trata de cambiar las balas por la palabra. Se trata también de hacer justicia con las víctimas. Sostuvo que el pueblo colombiano será quien decida sobre si quiere ver a los desmovilizados de las FARC participando en política. Será finalmente una decisión del pueblo colombiano porque nosotros creemos que debe haber una consulta popular directa para que cada colombiano y cada colombiana decida si está de acuerdo o no con el proceso de paz una vez que se firme el acuerdo. Finalmente el senador Roy Barreras indicó que prefiere ver a las FARC disparando ideas y no balas y celebró el avance en el primer punto de la agenda sobre desarrollo agrario integral. Ya se superó el premio de montaña, el más difícil, y ahora lo que viene es la etapa contrarreloj porque deben firmar el acuerdo antes de que termine este año. Un grupo de internas del Buen Pastor creó el Observatorio de Derechos Fundamentales de la Mujer Privada de la Libertad, apoyado por supuesto por la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Estuvimos en la cárcel para conocer de primera mano esta iniciativa. Las gestoras del proyecto que ya se puso en práctica para ayudar a las internas a llevar una mejor condición de vida al interior de la cárcel son Yidis Medina, Margarita Pavón, Silvia Guete y Andrea Castañeda, entre otras. Mejorar la calidad de vida de los hijos que tienen a sus madres privadas de la libertad. Mi aporte es tratar de que todas las internas que quieran o que tengan posibilidad puedan ingresar a una carrera universitaria. Es para ayudar a la mujer en el tema carcelario y la creación del fondo rotatorio para aquellas personas que salen ya con su libertad y no tienen un norte en la vida. Esta iniciativa recibió el apoyo de los senadores Edgar Espíndola y Alexandra Moreno. Que nos ayuden a identificar la crisis que hoy tiene el sistema penitenciario y carcelario para corregir, para mejorar. Yo pienso, senador, que esto hay que hacer una publicidad y la peguemos allá en el Congreso grandísimo, una pancarta inmensa, porque ustedes tienen que ser muy visibles. Las internas ya iniciaron su trabajo con una encuesta a las 2.200 reclusas para conocer y visibilizar su problemática y sus condiciones jurídicas. Comunicarles a todos ustedes, al país entero, lo que está sucediendo en el observatorio. Las reclusas les pidieron a los senadores ser escuchadas en el Congreso para presentar a las comisiones respectivas y a la plenaria su trabajo. Papicultores de Boyacá piden soluciones inmediatas a la crisis que están enfrentando. El senador Juan Córdoba atendió sus requerimientos. Aunque la papa es calificada como el primer alimento de los colombianos, los agricultores aseguraron que la falta de garantías gubernamentales y el alto costo de los fertilizantes los está llevando a la quiebra. Que ya nuestra rentabilidad está en ceros. Está en ceros porque producir un kilo de cebolla o de papa, que son similares, pasa de los 700 pesos. La baja en el consumo de papa también preocupa a los agricultores del país. Que reactive las políticas de consumo de papa en fresco, la promoción de papa en fresco, porque en Colombia no se está consumiendo. Los créditos que se hacen imposibles de pagar son otro problema. Por eso piden nuevos créditos y eliminar la refinanciación. La refinanciación no nos sirve, porque es un perfecho para todos, porque nos van a reportar, ya no nos van a dar créditos en ningún lado. El senador Juan Córdoba declaró completo respaldo a los papicultores del país. Para hacer una solución definitiva, habrá que pensar en subsidiar los costos de producción, no solamente de los papicultores, sino de todos estos productores del campo. Para salir de la crisis, el gremio papero pide cumplimiento en los puntos de negociación con el gobierno. Nariño es uno de los principales centros agropecuarios del país. Estuvimos en pasto con los representantes de los sectores paneleros, papicultores y lecheros, quienes reclaman avances en los acuerdos con el gobierno. El senador Guillermo García señaló que el gobierno se comprometió a instalar cuatro mesas de trabajo con el fin de resolver esta crisis. Solamente se ha instalado hasta hoy una sola mesa, la de comercio. Falta la mesa más crítica, que es la mesa que tiene que ver con el tema de crédito. El representante del sector papero dijo que esta problemática viene de tiempo atrás. Tenemos dificultades en el acceso a la financiación. El grande productor puede hacerlo, pero el pequeño productor se ve limitado. Con la panela ocurre algo similar, pues ha perdido su posicionamiento y está al borde de la quiebra. La baja de precios, la verdad nosotros ahorita no somos competitivos, estamos trabajando a pérdidas. Los insumos son costosos. Si no se adoptan las medidas pertinentes, los lecheros señalan que este sector podría desaparecer. Trabajar de verdad, verdad, las vías. Trabajar de verdad la implementación de la oportunidad de salir por el Pacífico. El alto precio de los insumos, la falta de medidas del gobierno y el contrabando han sido las principales causas de esta crisis en Nariño. En el Senado se reunieron expertos en el tema de obesidad. Tenemos la voz de los especialistas y las principales recomendaciones para evitar el aumento de peso y cuáles son las complicaciones mayores. Como un problema de salud pública, en eso se ha convertido la obesidad en Colombia, afectando cerca del 50% de la población. Colombia es de los que más se está aumentando en obesidad, pero ahorita se encuentra como la mitad. Y de los que menos obesidad tienen, pensaríamos en países como Haití y Bolivia. Expertos afirman que los índices de personas con problemas de sobrepeso han desencadenado muertes prematuras por enfermedades crónicas asociadas a la obesidad. Cerca de 22 millones de colombianos adultos están hoy en sobrepeso u obesidad. En Colombia existe una ley para personas con problemas de obesidad, pero al parecer esta no se está aplicando ya que las cifras van en aumento. La obesidad infantil es la que está alcanzando más índice en el país. Para evitar esto, aquí están unas recomendaciones de los expertos. Puede tener como snack, como en su dieta diaria, en su hábito, una fruta y una verdura. Tratar de no incorporar azúcar en las bebidas. El Senado hace un llamado al gobierno y a los ciudadanos para que hagan mayores esfuerzos aplicando estos pequeños consejos y así disminuir los altos índices de personas con problemas de sobrepeso. Hace cuatro años el volcán Galeras fue declarado zona de desastre y como consecuencia fueron desalojadas las familias residentes en las zonas aledañas. En el Congreso se debatió este tema, por supuesto, que preocupa a todos los nariñenses. Los nariñenses reconocen que el volcán Galeras es de alto riesgo, pero están en desacuerdo con que se decreten nuevamente como zona de desastre. No me parece porque están sacando a la gente de las veredas y todos, o sea, lo están haciendo como a la loca y no tienen donde meterlos. Es una reserva natural, no veo por qué tenga, que en el hecho de que se presente el evento de la erupción, la zona de alrededor y los damnificados, sí, pero pues por ahora no. No se justificaría que se declarara de esa manera. El vocero sobre el tema del volcán Galeras en Nariño rechaza la adopción de estas medidas de parte del gobierno. Es una actitud perversa, pensamos nosotros, del gobierno nacional, el haber decretado una zona como de desastre sin que efectivamente exista un desastre. A su vez lamentó que de seis mil familias desalojadas, solo ocho han sido reubicadas y por esto pide fomentar el desarrollo en esta zona. El Congreso colombiano recibió al líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles. Asimismo, por el Capitolio pasaron diputados oficialistas quienes agradecieron el respaldo de Colombia a Venezuela. Yo vengo aquí a Colombia a que se oiga la voz de millones de venezolanos. De esta manera, Enrique Capriles explicó su visita a Colombia y pidió un mayor acompañamiento de nuestro país hacia Venezuela. No dejen a Venezuela sola. Eso se lo digo yo y vengo a decírselo al Congreso colombiano. No dejen a Venezuela sola. Capriles Radosky dijo que todo lo que pasa en Venezuela repercute indirectamente en Colombia. Las cosas malas que pasen en Venezuela repercuten en Colombia. Por su parte, el Congreso colombiano también recibió a los diputados del oficialismo venezolano, Elvis Amoroso y Roy Daza, quienes agradecieron a Colombia su apoyo para combatir la escasez de alimentos en ese país. Colombia, repito, nos está dando una mano en este momento y yo creo que somos un solo pueblo, Colombia, Venezuela, los países latinoamericanos, pero más la hermandad que existe entre Colombia y Venezuela no hay con ningún otro país latinoamericano. Para nosotros es sumamente importante fortalecer las relaciones políticas entre nuestros dos países. Los diputados oficialistas dijeron que esperan que la reunión Santos-Capriles no altere las buenas relaciones bilaterales. Calidad en el servicio y que el usuario pueda tener movilidad entre los distintos operadores es uno de los propósitos de la ley antimonopolio que avanza en el Senado. Aplicar la ley antimonopolio en los servicios de comunicaciones móviles se convirtió en una meta para el Senado. Estamos hablando de comunicaciones móviles y estamos incluyendo también la televisión por suscripción porque a veces se abusa. La idea es mejorar la calidad del servicio para los usuarios en todos los aspectos. Por ejemplo, en la televisión por suscripción amarran al usuario con la financiación del módem con el cual ellos bajan la señal. No vamos a permitir que lo amarre ni que el usuario se pueda mover entre las diferentes empresas u operadores. La ley pretende reducir el costo de los móviles inteligentes para que las personas de estrato 1, 2 y 3 puedan estar a la vanguardia de la tecnología y las comunicaciones. En Pereira, un proyecto deportivo les cambió la vida a un amplio sector de la ciudad. Hoy el epicentro de niños, mujeres y adultos es un campo de fútbol con todas las de la ley, donde la diversión y el compartir en familia son las atracciones. El barrio de Llorizonte, en el suroccidente de Pereira, se ha convertido en el epicentro del deporte. Gente que sabe las drogas hoy cambió sus adicciones por el deporte. Estamos en este momento socializando 50 personas que están metidos en ese cuento, de los cuales ya hemos rehabilitado 30 personas. Y aquí en el torneo juegan totalmente gratis. Y es que esta cancha sintética les cambió literalmente la vida a miles de personas. Es muy bueno para los niños para venir a jugar, hacer recreaciones deportivas, para toda la gente que quiera venir a jugar acá a esta cancha. Muy bueno que se hicieran en otros barrios, porque habría menos violencia y se divertían más. El senador Carlos Enrique Soto, quien lideró el proyecto, sostuvo que este se logró con un gran esfuerzo. Esto era prácticamente un hueco, un abismo, que se rellenó, se pudo hacer un lleno bien hecho técnicamente, y se ha convertido en un gran escenario deportivo. Según el senador Soto, la idea es llevar este tipo de proyectos a otros barrios de Pereira. El senador Camilo Sánchez se reunió con varias asociaciones antitaurinas para socializar los avances en contra del maltrato animal. Uno de los puntos tratados en la reunión es la importancia de concientizar sobre los derechos de los animales y demostrar que el maltrato animal genera violencia. La tauromaquia en realidad estamos violentando al animal, estamos creando violencia. Revelaron cifras donde los países que ejercen la tauromaquia han empezado a rechazar esta práctica. No solo en España, unos 70% están en contra de las colinas y quieren abolición, pero esto es algo mundial. En la reunión resaltaron la labor que ha hecho Colombia para eliminar la práctica taurina. Que esa plaza ahora sea la plaza de todos y no de todos. El senador Camilo Sánchez aseguró que el poder hacer grandes cambios legislativos en materia de maltrato animal lo llenan de orgullo. E invitó a todos los interesados en el avance de generación de leyes y proyectos a ingresar a la página web www.vocesanimales.com Hay una nueva costumbre de la gente joven y de la gente ya de edad que quiere cuidar su medio ambiente y el futuro de las nuevas generaciones. La laguna de la cocha está ubicada en el corregimiento del Encanto, el Nariño. Es una de las reservas naturales más importantes de Colombia y un santuario de agua y energía. Para sus habitantes es un lugar sagrado donde se construyen varias leyendas. Estamos aquí en la laguna de la cocha, el Nariño, una de las reservas naturales más importantes de Colombia, donde las leyendas abundan. Aquí sale un morro que nosotros lo miramos y el morro anda siempre al contrario del viento. Si el viento está para acá, él anda para allá. Y cuando miramos ese morro, 8 o 15 días, es que tiene que fallecer una persona, pero de aquí de la comunidad. Pero no es solo la leyenda del morro, también están la del duende y el gritón. Gritaba una voz alta, pero imagínense de noche, de noche, ¿quién grita? Nadie, sino que es que era el gritón. Aseguran que más que una leyenda, se trata de una realidad. Y es por esto que es considerado no solo un lugar turístico y una reserva natural, sino un centro energético. En los encantos de la cocha se inspiraron también artistas pastusos como los tiburones de la laguna. Dicen que hay un tesoro encantado, hay un tesoro muy grande en lo profundo, en las profundidades de la laguna de la cocha. Y que nadie lo pueda, no lo ha podido sacar. Que toque, 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 que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, que todo el mundo te mime. Agradecemos a nuestros tuiteros sus respuestas a la pregunta de la semana. Las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta. ¿Cuál apellido prefiere llevar primero, el de su papá o mamá? Fueron las siguientes. Arroba Arrieta Leila. Prefiero llevar el de mi papá primero. Pienso que representa respeto. Arroba Andrea Torres BMX. El de mamá porque para mí es más importante. Arroba BM Clementín. Mamá, ella nos llevó nueve meses. Ella nos tuvo, ella nos vio crecer. El primer apellido debería ser el de la mamá. Participen en el sondeo semanal. ¿Qué dificultades tiene usted a la hora de adquirir medicamentos? Envíen sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias. Lo que trinan los senadores en la red a continuación. Arroba AA Benedetti. El proyecto de estatutaria fuero penal militar se ocupa de los victimarios y nunca de las víctimas o posibles afectados. Arroba Juan Manuel Corzo. Hay que proteger a los militares en conflicto. Apoyemos el fuero militar. Arroba Mercenado. En Colombia es delito tener hijos con menores de 14 años y en los últimos tres años 18 mil 770 niñas entre 10 y 14 años dieron a luz en el país. Vamos ahora a los temas para contar con Alexandra Guerrero. Los inconvenientes y accidentes en la vía Bogotá-Villavicencio por cuenta de las tractomulas será el tema de debate en la Comisión Quinta del Senado. Ya no solamente vamos a abordar vías sino también temas ambientales y otro tipo de impacto negativo. Los ataques con ácido serán castigados con cárcel. El proyecto está a punto de pasar a sanción presidencial después que la plenaria del Senado lo aprobara en su último debate. Pena mínima de seis años, pena máxima de ocho años. La Comisión Segunda del Senado frenó 16 ascensos militares y de policía. Esas hojas de vida se van a estudiar con detenimiento, se van a revisar. Sabemos que vienen muy buenos generales y almirantes, pero hay que cumplir con un procedimiento que establece la ley. En Quibdó, el primer vicepresidente del Senado condecoró la Brigada 15 del Ejército Nacional por su excelente labor de servicio a la comunidad de esta región del país. Por la misión, por el cumplimiento, por el resultado, por su tarea de promover la convivencia de los chocuanos y los colombianos del Pacífico. Esta semana la agenda cultural fue por cuenta del grupo musical Colombia Canta y Encanta y efectivamente la gente quedó encantada. Yo soy Alexandra Guerrero y los espero la próxima semana con más temas para contar. Bien, y hasta aquí la información. Agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!